bueno bueno y ahora sí aquí empieza mi viaje para chile gente vamos a ver cómo nos va me están informando que hay muchas inundaciones durante de la parte sur de chile vamos a ver cómo llegamos este vídeo espero que lo estén viendo bastante gente de allá y sepan que si en algún momento nos atrasamos y no podemos llegar a donde usted deja tiempo pues son contratiempos del clima así que nada voy al par aeropuerto alguien me va a llevar yo voy guiando y ahorita ya se regresa y yo me voy en este viaje tan largo que empieza ahora mismo son las 11 y 30 de la mañana del miércoles hacía bastante tiempo que no viajaba con tanta cosa tengo este bulto el de atrás y otro bultito pequeñito que se lo voy a enseñar ahorita voy súper temprano deja que les cuente ya empezaron los problemas gente empezaron los problemas no se puede llevar nada de comida nada de chicharrones de celdo nada de desayuno vi ahí mira mi bolsilla ni nada ni dulce ni jamón más las cosas gente yo viniendo de camino de casa y lo primero que me dice que me llegó un mensaje es que mi vuelo ha sido retrasado el vuelo que salía a las 3 de la tarde ahora sale a las 3 y 50 50 minutos no me molestan mucho el problema grave saben cuál es que retrasaron dos horas el que se iba para chile ya no sale a las 8 de la noche sale a las 10 ya yo no llego a las 6 y 20 de la mañana chile llegó a las 8 y 20 y a las 8 de la mañana era mi primera reunión en melipilla ya que ya no voy a llegar temprano donde ellos si yo aterrizo a las 8 y 20 es casi seguro que voy a salir a las 8 y 45 del aeropuerto y en lo que llegamos a melipilla van a ser como las 9 y 20 9 y 25 9 y media y se perdió una hora y 30 completamente de compartir con los fanáticos y la gente que había estar allí lo voy a postear ahora en mis redes sociales porque todo lo que voy a estar haciendo lo voy a estar posteando en facebook para que la gente pueda saber y no lleguen tan temprano porque yo no voy a estar allí estas son las cosas que le cambian las cosas a uno y esta vez me fui por una línea aérea united y delta así que espero que esto no siga pasando y que no sigan atrasando porque me van a matar mi vida completamente en chile ahora mismo hay un montón de inundaciones y se me va a ser bien difícil llegar al sur vamos a ver no me quito y seguimos para la mente y ahorita les cuento más cosas bueno gente una hora y pico en tsa gracias a dios que el vuelo lo atrasaron porque no está súper demasiado de lleno y ahora estoy aquí en el área de licores y los muchachos de chile me dijeron guardi tú no llegues si no nos trae pitorro los del sur y los de temuco por lo menos dos botellas ya me dijeron que me permiten que me lleve no me puedo llevar cuatro o cinco o seis yo quisiera llevarle a los de melipilla llevar los de curicol llevarle a los de temuco llevarle a los del sur llevarle a jorge moya pero imagínate tendría que llevarme la fábrica de pitorro de puerto rico así que vamos a ver como yo ahora me he hecho dos botellas de pitorro ando con un bulto atrás un bulto al frente otro bulto más aquí que se los quería enseñar esto es de la página de www.wildis.shop esta es la mariconera como le dicen el bultito que va en la cintura se ve bien chulo y de buena marca champion lo estoy estrenando como quien dice en este viaje y vamos a ver cómo nos llevamos esos dos coquitos digo pitorro que la última vez que fui para algún país no me acuerdo cuál fue se me formó un problema increíble increíble no me lo querían dejar pasar y el de tsa los abrió y los probó pero no un chispito los probó un shock y medio ok si te lo puedes llevar es alcohol vamos a seguir con esta historia acabo de comprar dos botellas de pitorro para los muchachos del sur que me dijeron guardi no llegue sin eso quería comprar cuatro porque compré un bulto y podría poner un bulto con dos y un bulto con dos pero en el muchacho entró a algún lugar ahí y dice que chile lo más que puedo llegar es con dos litros y pues aquí están los dos litros de pitorro fake de puerto rico y voy a ver si lo puedo llevar hasta que lo llegue al sur al evento no es para unas reuniones que tenemos ya con unos amigos específicos y todas esas cosas que no veo hace mucho mucho tiempo y creo que se van a poner bastante locos cuando vean eso no borrachos ni nada porque son muchos y es poco líquido tú sabes no como javier de costa rica ping 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 y los alcoholitos 4x4 este de verdad que está empezando esta nueva aventura web ya empezó un poquito extraña verdad no voy a llegar dos horas tarde voy a llegar dos horas tarde y eso me mató el itinerario full eso me le quitó alrededor de una hora y media a los fanáticos de que pueden llegar de santiago a melipilla pero no está en mí lo bueno es que el martes cuando yo esté regresando de el sur hacia santiago voy a hacer otra reunión y ya este vídeo imagino que lo estarán viendo como quiero lo voy a poner las redes sociales y todas las cosas para que la gente esté al día de lo que está sucediendo ahorita le voy a contar unas cuantas historias de chile la gente que no me ha visto mucho allá que busquen el canal vídeos del 2000 19 que yo le di update en el 2019 y 2020 pero son vídeos que se grabaron en el 2015 16 por ahí 17 en chile buenísimo la silberado de allá los alba que explotados que me dieron la explosión fue increíble las locuras de los muchos de allá oye se pasó súper increíble y vamos a pasarlo de entrar aquí esta tienda el market para ver si puedo comprar unos dulcecitos para llevarle también a los demás muchachos que no consumen alcohol pues por lo menos los dulcecitos puertorriqueños de comprar unos dulces puertorriqueños para otros de los muchachos 57 dólares casi 60 dólares dos bolsitas de dulces dulces típicos puertorriqueños con esos 60 dólares louis tirado me conseguía una carretilla de dulces en caguas en la fábrica pero no los dejan pasar para para el aeropuerto es obligatorio que los compres en las tienditas de ahí que dicen puerto rico y todo eso imagínense pero todo sea por llegar con un regalito y agradarle a muchísima gente que hace tiempo que no me ven y que nunca se han comido un dulce de coco un dulce de guayaba un dulce de piña un dulce puertorriqueño que ya los tengo aquí ahorita se los enseño rapidito para que los vean estos son los dulces que compré son bien bueno una bolsita para compartir y una bolsita para el color hoy para mí por el camino que el rey como nos vamos a guiar en chile mucho pero mucho y aquí están las dos botellas de él se me olvidó él se me olvidó mira para ya no puedo creer que se me olvidó el nombre ya se me olvidó el olvido llegó la hora de abordar gente por fin a las 4 y 6 es que vamos a montarnos no era a las 3 y 50 como dijeron siguieron atrasándolo ya estoy en houston texas gente y ahora hay que caminar 22 minutos ya había un olor la comida barbequeo increíble brutal 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 ahí dice que me monte en un tren para llegar al c y todo lo que tengo encima pesa pero de que pesa las dos botellas el bulto delantero el bulto de atrás otro bulto más todo está bien pesado 22 minutos vamos ya por lo menos cuando llega chile tengo dinero hace cinco años que no voy a chile y tenía 110 dólares pesos chilenos 110 pesos 110 dólares en pesos chilenos ok por lo menos tengo ahí porque no toca pero en el aeropuerto poder comprarme algo una parada en el tren y la gente corriendo porque van súper tarde por lo menos yo no tengo que estar con tanta prisa ya tienen terminarse y ahora es caminar hasta la puerta mía el problema es que con tanta ropa uno suda imagínense un bulto delante un bulto atrás un abrigo camiseta todo casi llegando al terminal c8 y mi vuelo sale a las 10 de la noche son como las 8 y son nueve horas y media diez horas así que en ese vuelo en este me vi la película de mario brothers y un poquito de avatar me faltó como una hora terminar de verle a dormir para llegar a chile descansado porque el día de mañana va a ser duro de verdad vamos a ver yo voy a comer primero porque un vuelo de 10 horas hay que montarse bien con la barriga bien llena bueno y para que llene una comidita china vamos a ver más nada gente porque me entretuve haciendo parte de cosas de de ordenes y eso y ahora sí estoy montado en el avión y ya casi vamos a salir son 9.5 horas de aquí hasta Santiago así que a ver una película a dormir y descansar hasta que llegue a las ocho y pico de la mañana así que nos vemos más ahorita cuando aterrizamos en Santiago me despido de este video cortito para que vieran como fue el viaje a chile chile llegamos gente y ya se siente el frío chileno frío frío así que vamos a ver cómo nos va ahora saliendo aquí el vuelo todo una chulería de lo más bien nueve horas y media horas 40 de verdad que pasaron bien la peliculita 2 de 4 de la mañana 5 y media fue lo más difícil querer tratar yo de dormir en esos dos asientos y gracias a dios que el compañero mío de asiento consiguió otro y me quedé yo con dos pero en dos asientos yo no podía acostarme y se me hizo bien difícil ahora mismo acabo de tomar la pastilla para el dolor de los pies porque hoy va a ser un día largo pero largo tengo que estar en temuco a las 9 y 30 de la noche para una reunión de amigos que me imagino que se acabarán las 12 de la noche para allá abajo y uno bien cansado pero vamos allá por tanto es disfrutar todos los días que estoy aquí y ver las caras que no he visto hace mucho tiempo este vídeo está a punto de terminar en un vídeo corto para que vieran pues la llegada aquí me voy a despedir de ustedes cuando llegue felipe se los presento un amigo que conozco hace mucho tiempo por lo menos no sé como siete o ocho años y empezamos un vídeo nuevo del día uno en chile así que vamos a hacer aduana y de ahí salimos no tengo ahora mismo comunicación con él ninguna un poquito preocupado bien bonito el aeropuerto sabe pero hay que dar una caminata increíble increíble yo estoy cansado ni en costa rica he visto yo esta fila esto va por un buen rato bueno acabo de salir de migración y estamos listos para visitar la carretera y le voy a contar una historia rapidito antes de que terminemos este vídeo me gusta que caminando la cámara brinca gente que ya no tengo el poder en esa mano tan fuerte la primera vez que yo vine a chile yo se me retrasó el vuelo y lo perdí y cuando llegué ya el vuelo se había ido y me salí afuera aquí a santiago y empecé a pedir un vehículo que me llevara a temuco yo no sabía que era a ocho horas y media a nueve de camino sin parada eso es una locura a tanto que perdimos un pasaporte en el monte y no nos pudimos ir y tuvimos que pagar dos mil quinientos dólares para pasajes para quedarnos aquí buscar un para un pasaporte saludos a mi amigo juanqui que debe estar viendo el vídeo y de la casualidad de que ahí fue cuando juanqui conoció a la que su esposa ahora que no es chilena puertorriqueña pero estaba chateando con ella me acuerdo y ahí fue que hicieron conexión ellos dos era que chévere de verdad que fue una chulería ese viaje lo del pasaporte el viaje que lo perdí me encantó porque lo di en vez de en avión pudimos por tierra y conocí mucho de chile eso fue espectacular qué lindo se ve en costa rica me venía para chile pero donde estoy cinco años sin ver mis amigos era más fuerte que ver la liberty calor que yo tengo este clima está buenísimo buenísimo abrigo bulto al frente bulto atrás a las piernas respira sudando tengo a mi amigo felipe atrasado en un tapón pero no importa aquí estamos faltan como 10 minutos para las nueve no vamos a llegar temprano a melipilla más poco tiempo con los fanáticos allá pero por lo menos vamos a ver gente y déjenme decirle que me encantaría de verdad me encantaría tanto que después que vean este vídeo le den para atrás a los vídeos míos van a tener que ponerle older como que los más viejos y subir como al 2010 y 19 por ahí cuando yo saqué todos los vídeos que teníamos en facebook porque yo no hacía mucho vídeo para youtube eso era como que para mí youtube era nada de verdad y lo subí después a facebook de guardarme a youtube remasterizados tan brutales vean esos vídeos la silverado con 47 los relajos que formamos la primera vez que vine aquí la nieve los volcanes la pérdida del pasaporte tantas y tantas cosas que pasaron en este país que yo vine como cuatro o cinco veces corridas de lo loco que me volví pero el problema de aquí es para mí son esas 15 horas de vuelo son duras a ver no hay vuelos directos de puerto rico y como quiera directo puerto rico serían como quiera 10 horas o algo así que no es lo mismo cuando yo viajo por dos horas y media o tres y ya llegó el destino pero nada tenía que venir para acá tenía que venir para acá y hay una razón por ustedes se van a enterar de esa razón dentro de en unas dos semanas más o menos de vídeos que tengo por ustedes ahí van a ver de verdad así que nada vamos a sentar por aquí vamos a esperar a felipe y espero que llegue pronto no sé ni qué va a pasar porque el amigo mío me acaba de mandar un mensaje que le faltan 40 minutos para llegar yo creo que la reunión de melipilla va a ser como de 20 minutos un asado que llegaría imagino que lo tienen que estar haciendo ya porque no podemos llegar a que lo pongan a hacer cuando yo llegue y lo que estoy loco por comer gente sopa y pillas con pebre dios mío me la quiero aprender cómo hacerla hay un personaje aquí la pela tomate para pelar los tomates bien chévere aprender bien chévere de esto y hacer la sopa y pillas ave maría que es rico porque esa va a ser mi escogí que chile va a ser el país que yo voy a representar en la comida que vamos a hacer de platos internacionales ya pronto con mis amigos yo voy a representar el país de chile haciendo comida chilena ya tengo quien va a representar panamá costa rica méxico república dominicana alguien escogió japón no creo que me sigan gente de japón verdad pero pues también va a ser bueno vamos a comer sushi que es rico y varias cosas más varios países más nicaragua nicaragua también ya tengo quien va a ser de nicaragua venezuela colombia fíjate voy a conseguirme alguien de perú a ver pero eso va a estar bien bueno gente como usted vean ese vídeo se van a reír en cantidad por la forma en que lo vamos a hacer se acabó de ver un recuerdo de mi amigo carlos arellano de melipilla que hacen cinco años atrás el día de hoy exactamente cinco años atrás yo estaba en este país esto es el destino es increíble no puedo ni creerlo yo sabía que hacían como cinco años que no venía pero no sabía que un día como hoy yo estaba aquí no estaba en el aeropuerto pero si estaba en el sur y empezamos una ruta de nieve y todo bien chulería y está el vídeo vete y búscalo nada más que pongo al dios pro chile y ya te vas a curar con unos vídeos brutales y si puedes comentarme a ver que los vídeos lo están viendo en este momento unos vídeos viejos y ya estoy aquí mira con que con el color o el color o cogeó par de libritas buena desde la última vez más de kilogramos dicen acá está bastante la cazadita le vino bien tu buena la comida todos estos años cinco años sin verte como pase el tiempo de rápido verdad la última vez fue en moab por allá verdad después yo vine o no vine si viniste después de moab yo vine después de moab claro yo no sé qué pasó con mis recuerdos he dicho tantas cosas es que ya he viajado a tanto city tanta cosa que se me empiezan a ir los recuerdos no estuviste cerquita estuviste en perú exactamente no se han dado mucho y todo el mundo que está viendo aquí lo saben no se pierden los vídeos pero gente ahora sí yo voy a despedir de ustedes este vídeo se acaba empezamos uno nuevo de mi primer día aquí en chile conociendo gente conociendo yendo mis viejos amigos y a ver si de verdad llegamos a temuco hoy que tenemos una reunión a las 9 y 30 de la noche así que vamos ya gente no olvides suscribirte al canal y cuídese mucho suscríbete para que sigamos creciendo a la velocidad ya que vamos de 500 diario como ya eso